Hemos terminado la sesión ordinaria correspondiente a esta semana. En ese marco hemos aprobado algunas ordenanzas que creo de mucha trascendencia. Una de ellas regula lo que es la cervecería artesanal en el ámbito de nuestra ciudad. Nos hemos reunido con los productores de cervezas artesanales buscando la forma de promocionar esta actividad que genera empleo, que genera desarrollo económico, que genera turismo. La verdad que está creciendo fuertemente y la idea es garantizar la salubridad de los consumidores de este producto a través de los controles correspondientes bromatológicos, pero a la misma vez dar una mano en lo que es el desarrollo de la actividad. Hemos aprobado también una ordenanza que creo que es importante, dado que se está empezando a visibilizar en nuestra ciudad el uso de un nuevo sistema de movilidad urbana que es el monopatín. Y en ese sentido hemos adherido a una disposición que había dictado la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que justamente establece parámetros mínimos necesarios para garantizar la seguridad del usuario del monopatín y de los vecinos que utilizan las calzadas, utilizan las veredas de nuestra ciudad, estableciendo qué requisitos se deben tener para poder transitar en este tipo de movilidad urbana. Los requisitos son bastante simples, son básicos. El uso de un casco, el casco es el casco de bicicletas. En caso de transitar en un horario nocturno que tenga algún tipo de luz, roja en la parte trasera, blanca en la parte delantera, que se utilicen las vías que están habilitadas para esto, que básicamente es la calzada por la mano derecha, la velocidad máxima, estamos hablando de 30 kilómetros por hora, también la edad mínima, 16 años, no se necesita carné de conductor para desarrollar este tipo de actividad, esto es lo que establece esta ordenanza que acabamos de aprobar. También destacar que hemos aprobado varias ordenanzas relacionadas con cuestiones financieras del municipio, tanto así de eximisiones impositivas a instituciones sin fines de lucro como a personas de escasos recursos, y ha tomado estado parlamentario el presupuesto municipal, que recién ha tomado estado parlamentario, va a ser girado a los distintos concejales y a las comisiones, vamos a analizarlo, seguramente lo vamos a tomar unos días, y vamos a recibir luego de esos días a la Secretaría de Hacienda del municipio capitalino para poder debatir y para poder intercambiar opiniones sobre lo que es el presupuesto propiamente dicho. ¿Tiene una idea de más o menos cuánto es el presupuesto? Yo lo que puedo decir, efectivamente, no lo ha analizado profundamente, acaba de tomar estado parlamentario, que ronda los 12.000 millones de pesos, básicamente, y que, bueno, en las próximas semanas podremos dar mayores precisiones una vez que lo podamos analizar. ¿La cuestión impositiva? La cuestión impositiva va relacionada con el presupuesto, por supuesto, ha ingresado también y será remitido a las comisiones de finanzas, donde vamos a darle el tratamiento correspondiente. ¿Tema de aumento del transporte alternativo? Todavía no hay novedades, esto ya había tomado estado parlamentario en la última sesión, pero no ha sido abordado en el marco de la comisión, así que seguramente en las próximas semanas, en conjunto con todos estos expedientes, vamos a estarlo tratando con todos los bloques políticos como corresponde el cuerpo. Además, destacar la aprobación de una ordenanza que justamente establece el Día del Periodista Digital, que es una actividad muy importante, que se desarrolla y que ha crecido muchísimo, y la importancia del periodismo como parte integrante del sistema democrático y hoy en día con las nuevas tecnologías, particularmente de los que hacen periodismo digital, porque muchos vecinos, muchos ciudadanos están migrando del tradicional papel o incluso también de la radio, de la televisión, a su teléfono celular, a su computadora, y esto es muy importante, así que desde ya muy contentos con esta ordenanza, que vamos a trabajar junto al concejal Gibergia, que es el autor de la ordenanza, para de alguna manera generar algún tributo o alguna forma de reconocimiento el próximo 5 de marzo que se cumpliría este día en conmemoración a la primera publicación de información web en el ámbito de nuestro país. ¡Gracias!